¿Qué es la documentación de la Universidad Nacional de Trujillo? Está avalada por la Universidad Nacional de Trujillo. Es así que el señor licenciado José Rodríguez Yarajuna, director de Proyección Social y Extensión Universitaria, hace un informe para el mágister Julio César Arellano Barragán. Es cierto que en un momento, en un inicio, existió un convenio entre la universidad y esta institución, pero ese convenio se ha extinguido y la institución Abraham Valdelomar no ha actualizado el convenio. Pero tal es así, usando esos convenios ya desfasados, ya fuera de fecha, es que esta institución sigue otorgando certificación a los estudiantes que acceden a sus cursos. Tanto es así que en ese informe y en el análisis que hace la Universidad Nacional de Trujillo concluye diciendo lo siguiente, de que la Universidad Nacional de Trujillo, dice, no avaló ni firmó el certificado de estudios ni el diploma de electricidad otorgado al señor Jaime Corsinomori por el Instituto de Investigación Profesional Abraham Valdelomar. Ahora, quien tiene que darle la cara aquí o absolver esta consulta es el mismo Instituto Abraham Valdelomar, el cual no ha actualizado su convenio con la Universidad Nacional de Trujillo. Y es así que ustedes tienen el documento que aquí me ha enviado a la Universidad de Trujillo. ¿En qué pará existen docentes que hayan estudiado en ese instituto? Sí, tengo entendido de que hay un grupo de docentes que están siguiendo cursos de extensión a distancia con esta institución e incluso ya he recepcionado solicitudes para que cortemos el pago, o sea, de que se está haciendo el descuento por planillas para que ya no se les siga descontando a favor de este instituto, hasta que se aclare esta situación. También se han presentado nuevos casos de profesores falsos, cuéntenos eso. Docentes, acá tengo documentos, por ejemplo, el caso del señor Royel de la Cruz Flores, que está indicándonos también que hemos hecho la consulta a la unidad de gestión educativa del Cerro de Pascón, en la cual nos han emitido también un informe en la cual don Royel de la Cruz Flores, en el programa técnico de electricidad en convenio con el Instituto Superior Pedagógico Jesús de Nazaret, bajo esa circunstancia, dice, el diploma que acompaña este documento es falso. Ese diploma que ha presentado este señor Royel de la Cruz Flores es totalmente falso, como lo está indicando acá el doctor Ricardo Arturo Guardián Chávez, que es el rector de este ente. Aquí está el señor, está nombrado con ese diploma técnico de electricidad que ha juntado. Entonces, él está trabajando en la institución pública 21.562 Oscar Berquemeyer Pasos. También tengo aquí otro informe que me hace llegar el mágister Cornelio González Torres, director regional de Lima Metropolitana, en la cual le pido autenticidad sobre el título del señor Luis Ángel Velázquez Jauregui, en el cual también me están indicando que este docente o este servidor, dice, otorgado por el Instituto Superior Tecnológico CESCA, que el número de registro 4230 pertenece a otra persona y la RD48209 no existe en el archivo, porque la última resolución directoral del 2006 es la del número 6100, cuya copia me están adjuntando. En tal sentido, ese documento no es conforme. ¿De qué manera van a proceder entonces ustedes con respecto a estas dos personas? Esa persona ya se les ha rescindido el contrato en caso de ser contratados y se ha hecho la denuncia respectiva a la Fiscalía para proseguir con las investigaciones. Como te decía a un inicio, no es justo que estas personas presenten documentación falsa y hayan accedido a puestos de trabajo cuando sí hay docentes, hay servidores que han empleado tiempo, han empleado dinero y esfuerzo en sus estudios y hayan sido desplazados por estas personas que tienen documentación falsa. Esta investigación acerca de los documentos falsos continúa. El día sábado también ya la comisión se está reuniendo y vamos a ver todo lo concerniente a lo que son los auxiliares de educación en el caso de los CONADIS que han sido otorgados, que también vamos a tener muchísimas sorpresas porque voy a enviar toda esta documentación a las instancias pertinentes y separar a estos servidores que dicen llamarse servidores o educadores que con documentación falsa han accedido a puestos de trabajo. Eso no lo vamos a permitir en salvaguarda así del docente, del administrativo, que usando su tiempo y su esfuerzo y empleando quizás el dinero que le hace falta, ha hecho sus estudios y no hayan accedido a un puesto de trabajo ya que estas personas con esa documentación falsa han ganado ese puesto. No es justo. ¡Gracias!